Si le regalaste flores, pero ella es la que tiene que buscar el florero, ponerle agua y echar las flores adentro, no le hiciste un regalo, le diste un trabajo. Si decidiste cocinarle algo rico, pero después ella tiene que limpiar la cocina, no le hiciste un regalo, le diste un trabajo. Y si la invitas a salir a comer, pero ella tiene que elegir el lugar, hacer las reservaciones y coordinar quién se queda con los niños, no le hiciste un regalo, le diste el trabajo. El verdadero regalo es aquel que nos libera de la carga mental, de tener que organizar y de tener que disponer. Pero esta es una conversación para el que no todos están preparados. A muchas personas no les va a gustar este video porque voy a hablar de lo que implica tener una relación sana hoy en día. O sea, y para estar en una relación sana hay que tomar algo de responsabilidad. Yo siempre veo en los comentarios las personas que dicen, no Andrés, y nosotros, y ellas, y ok, a ver, la cuestión es la siguiente. Si no quieres tomar algo de responsabilidad, no estás preparado o preparada para tener una relación. Bueno, y en el pasado he hablado muchas veces de las responsabilidades que tiene que tomar la mujer. Pero en este video voy a hablar específicamente de una de las responsabilidades más importantes que tiene que tomar el hombre. Y esta es de las características más importantes que diferencian a un hombre de un niño. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad importantísima que tiene que tomar el hombre? Bueno, el hombre tiene que liderar, lo cual implica tomar iniciativa, tener intención, organizar, bueno, liderar en seducir y romantizar a su mujer. Paréntesis. Lo que voy a decir a continuación aplica para 9 de cada 10 parejas entre hombres y mujeres específicamente. Esto lo he confirmado mil veces en las preguntas que hago en las redes sociales, en las asesorías emocionales que hago y también con lo que he leído. Confirma mucho. Ahora, si estás en ese 10% restante, a ver, básicamente lo único que tienes que hacer es invertir lo que voy a decir a continuación. Pero esto es importantísimo para que la relación fluya con armonía. En la mayoría de los casos, en 9 de cada 10 parejas, es mejor que la relación vaya al ritmo de la mujer y con la dirección del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente hablando, la mujer se siente más a gusto cuando se entrega al liderazgo de su hombre. Cuando se siente en confianza con su hombre y lo deja que él tome esa responsabilidad, por así decirlo. Por otro lado, la mujer cuando se ve un poquito más forzada a tomar un rol más masculino, por así decirlo. Lo que he visto es que la mujer, normalmente hablando, está más insatisfecha. Normalmente termina resintiendo a su hombre y dejando la relación. Pero, por otro lado, también es importante lo que acabo de mencionar del ritmo de la mujer. O sea, el hombre tiene que entender los ritmos de la mujer. Más que nada, en cómo avanzar en cuanto al compromiso de la relación. El hombre, en ese liderar, tiene que entender el sentir de su mujer. Porque si lo entiende, la mujer se siente mucho más conectada, el hombre se siente mucho más conectado. Y la relación fluye de un modo mucho más orgánico. Es una relación más armónica, en donde ambos son protagonistas en la relación. Y bueno, hay menos conflicto y más satisfacción en esa relación. Espero que ayude a ti. Yo se ha pasado dos cursos completos en los cuales hablo de todo esto y mucho más. Hombre alfa para hombres, universo femenino para mujeres. Nos vemos en la próxima. Chau.